porque en Santander de Quilichado, supuestos guerrilleros de las FARC, asesinaron a un vigilante cuando se opuso a que dejaron una carga explosiva en la entidad bancaria. Vamos en vivo con Janio Díaz, ¿qué dicen las autoridades sobre este hecho, Janio? Buenas tardes, lo que dicen las autoridades es que hasta este lugar llegaron los subversivos, estacionaron un vehículo, descendieron de él y posteriormente caminaron por esa calle que se encuentra al fondo con el fin de instalar unos artefactos explosivos. El vigilante alcanza a reaccionar, se enfrenta con los subversivos y posteriormente es asesinado el vigilante. Minutos después llega la policía y se alcanza a enfrentar con los uniformados, la policía se alcanza a enfrentar con los subversivos y finalmente los subversivos alcanzan a huir dejando los artefactos explosivos en este lugar. El guarda de seguridad Jimmy Bolaños, de 35 años, se encontraba realizando su labor de vigilancia entre estos dos cajeros automáticos, cuando según las autoridades fue asesinado al oponerse a que hombres armados dejaran una carga explosiva en el lugar. Desafortunadamente allá tenemos un guarda de seguridad asesinado por terroristas de las FARC, un atentado que iban a hacer allá contra una sede bancaria, hubo una oportuna reacción por parte de la Policía Nacional, hubo un intercambio de disparos. Una excelente persona, muy ejemplar, trabajador honesto, todo lo bueno, nunca tú vayas. Los supuestos guerrilleros después de abandonar el explosivo se enfrentaron a los policías que llegaron a atender el caso. Estos bandidos salieron en huida, dejaron ahí un artefacto explosivo con seis barras de pentolita que fue desactivado por miembros de la Policía Nacional. Las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria para dar con los responsables del crimen. Estamos hablando que se transportaba en una camioneta unos cinco terroristas, ahí dejaron algunas evidencias, vainillas de AK-47. La seguridad ha sido incrementada en esta zona del departamento con el fin de prevenir cualquier tipo de acción terrorista. Al igual que los videos de las cámaras de seguridad de la sede bancaria, también son analizados videos de cámaras de seguridad que se encuentran en la ruta por donde huyeron los subversivos, esto con el fin de capturarlos. Es la información en el norte del Cauca. Janio Díaz, Noticias Caracol.